Vamos con Hugo González, ¿cómo estamos Hugo? Bien, bienvenido Hugo, vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras De 2, 3, 4, 5, estamos listos, chao, a disfrutarlo Hugo Gracias por ver el video 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 Muy bien, despidámonos Hugo, chao